Hola, en este tutorial aprenderemos como hacer una píldora en Adobe Illustrator para TheSync World Primero creamos un nuevo documento de 750 porque tiene sus 50 píxeles Ponemos las reglas con Ctrl y R a la vez Y donde dice X ponemos 750 dividido 2 Así lo centrará, centrará la regla en todo el ancho del documento Seleccionamos la herramienta Rectángulo Redondeado y hacemos algo parecido a lo siguiente Luego la pondremos en el medio Una vez hecho esto, seleccionamos la herramienta Rectángulo Esperen que... Voy a poner que el trazo de la forma sea celesta si lo destino Seleccionamos la herramienta Rectángulo Y seleccionamos la mitad de la forma Luego seleccionamos la otra... Toda la otra parte de la forma Y apretamos esa herramienta para eliminar el trazador Hacemos lo mismo pero sacando la mitad de la forma Apretamos Ctrl C y Ctrl F Para copiar y pegar Después le damos... Clic derecho... Transformar... Eh... Reflect... Reflect... Horizontal La colocamos debajo de la otra Y ponemos... Una forma de color rojo y la otra de blanco Clic derecho... Agrupamos... Clic derecho... Agrupamos... Clic derecho... Que visualizar... Vamos moviendo el cuadrado... Para ver como queda la pila... Una vez hecho esto... Que le damos un texto... Luego... Abrimos la ventana... Simbolos... Y arrastramos el texto... Hacia allí... Clip de película... Y le damos aquí... Luego... Vamos a... Volver al efecto... 3D... Yendo a la ventana... Apariencia... 3D... Previsualizar... Un nuevo... Y vamos a... Map Art... Seleccionamos la... La... Parte que... De la píldora roja... Y agregamos el texto... Como si fuera un símbolo... La podemos agrandar y... Girar... Desde allí... Una vez hecho esto... Le damos a... Ok... Y le damos a... Ok... Bueno... Aquí tiene el resultado... Una píldora... En este caso... Me quedo un poco ancha... Pero la pueden hacer... Alargar... Bueno... Nos vemos...